No sabés lo que era, lleno de banderas, el papá, la mamá, la abuela, el tío, la tía, los subían en los hombros a los niños y las niñas, jugaban con las banderas, cantaban, saltaban. Lo mejor de todo también ha sido que no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Más allá de lo normal, pero gracias a Dios se ha desenvuelto el evento en absoluta normalidad. ¿Se está tratando la ley de lemas? Bueno, queremos saber su opinión. Mire, yo soy producto de un apaso, obviamente que no con profundidad lo que es la ley. Hoy a las 11 de la mañana tenemos una reunión con el ministro del gobierno. Yo creo en una ley que tiene que tener una base piramidal planteada en una lista que es la base de la institucionalidad, partiendo desde el municipalismo, porque el municipalismo es la puerta de entrada, los problemas de la gente, donde la gente va a buscar la primer solución, tiene que tener un consejo que acompañe, obviamente, al Ejecutivo Municipal, más allá de las incidencias que puedan haber, ¿no? Pero tiene que tener gente que responda a lo que tiene que ver la problemática de la gente en una línea, en mi caso, yo creo en lista única, no en el sistema DON, de separación o compartir lo que tiene que ver el tema del consejo liberante. Yo creo que quien la gente aleja debe ir con lista completa, ¿no? Sí, por supuesto, lo he planteado, creo que hay que discutirlo, que hay que seguirlo charlando, pero entiendo que en este caso debe mantenerse la lista única en lo que tiene que ver con secales, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es un tema bastante preocupante, pero bueno, es muy bueno que suceda esto en la mañana de hoy, que se pueda trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia, y me parece que trabajar pospandemia en estos temas es más que importante, ¿no? Porque tiene que ver con la salud, en este caso, de muchas mujeres, ¿no? Presidente, la palabra del intendente del departamento de Chimba, doctor. Bueno, mucha actividad dentro del ámbito de lo que, bueno, se está dando aquí en, bueno, el Contegrán. ¿Ha llegado el secretario de Estado de Seguridad?